Esta mujer fue víctima. Ella es una mujer fundamental en nuestra historia. Es indiscutible. Tenemos hacia ellas una enorme deuda. Común. Soy común. Entonces cuando yo digo eso, la gente se enoja. ¿Cómo vos sos común si vos esto, vos aquello? Bueno, lo hice porque pude, lo hice porque quise, lo hice porque debí. La verdad que me asusta un poquito, me halaga mucho. Y también me ayuda a pensar esto. Ojalá nunca me hubiera pasado lo que me pasó y tuviera la familia completa. Pero al tener este dolor y que transformarlo en lucha, en abrir puertas, no cerrarlas, en compartir con el mundo entero esta historia que tocó en un país sano, un país con gente buena, un país rico. A veces parece ridículo, pero digo gracias a la vida. Se recomienda a todos los habitantes el escrito acatamiento a las personas. Todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes. Les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Cuando llegamos a conocernos, conformarnos, vemos que ninguna de nosotras había tenido una participación pública, pública, así de confrontación, de riesgo, de peligro. La primera vez que fui me llevaron más que ir porque me agarraron las abuelas más expertas y caminá. Y le digo, no, no quiero esto. Armas que te apuntan, perros de policía, los tanques, todas esas caras. Yo era terror, yo nunca había vivido un momento así. Entonces me dijeron, no, 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 seguí caminando a esquela que no te va a pasar nada. La conferencia episcopal argentina tiene una actitud reticente a colaborar con las investigaciones. La iglesia, ¿les abrió la mano? ¿Se la cerró? Hubo unos siete u ocho obispos que se jugaron la vida y alguno fue asesinado. El resto, por acción u omisión, fueron cómplices. Y dime una cosa, Estela, después de todo lo que te ha pasado, después de toda la tragedia que has vivido personal, las tragedias que has visto de otras compañeras, ¿tú eres creyente? Sí, yo soy creyente, soy católica, sigo siendo católica creyente, pero no soy, voy a usar una grosería, chupacilios. ¿Qué opinión te merece a ti, Jorge Bergoglio? Bueno, esta casa, cuando nos enteramos, hubo como dos sensaciones. Un argentino, Bergoglio, ¡uh! Esa fue la forma de decir, ¡uh! Claro, ¿por qué? Bergoglio nunca había hablado de los desaparecidos. Bergoglio nunca había hablado de los niños. En realidad, no hablaba, una conducta jesuita, pero había ayudado. Bueno, conseguimos que nos recibiera. Estábamos en fila esperando y vemos que viene con los brazos abiertos y dice, bueno, ahora voy a saludar a los argentinos. Y empezó así. Y cuando me veía a mí me dice, señora, ¿cómo le va? ¿Se acuerda que nos conocimos en la catedral? El diálogo de dos personas en una verdulería. Entonces, ahí se me borró y se me ya afianzó lo que después como historia sigue, porque está revolucionando un poco la iglesia. Curioso porque tras esa visita, con toda tu familia, con los Carlotos, con Guido, el Papa ordena el abrir los documentos que durante muchísimos años estuvieron escondidos en el Vaticano. Son muy reveladores sobre la época de la dictadura. O sea, que incluso ahí, en ese documento, también están las cartas personales de Videla. ¿Tú qué tuviste que ver con eso? Le pedimos los archivos. Imagino que tú tendrás mujeres referentes, ¿no?, en tu vida. ¿Quiénes son para ti? Bueno, en principio, mi mamá. Porque me enseñó mi mamá siempre a pensar más en el otro que en uno mismo. Pero a quién aprendí a amar y a respetar fue a Eva Perón. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo nací en 1930 y ahí nace la primera dictadura en este país. Y permanentemente, hasta el 24 de marzo del 76, hubo golpes de Estado, cívicos, militares. Fui dirigida a no pensar bien y yo también ser parte, cómplice, inconsciente, de esos golpes de Estado. Porque me habían enseñado a tener sentimientos de antinomia, concretamente al movimiento peronista. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El problema más grave de Argentina, en donde siempre nos lleva a que pareciera que vamos a colapsar como sociedad, es la impunidad. Es la sensación concretada de que hagan lo que hagan los poderosos, nunca van a tener el castigo que se merecen por eso. Ese es el problema grave, mucho más grave que la corrupción. Es la impunidad. La impunidad tiene que ver con que muchas de esas personas hoy siguen siendo los poderes económicos que manejan este país. Y en esa parte para mí hay una deuda. Por un lado, está bien, se han juzgado a muchos militares. Pero hay un montón de personajes que hoy siguen siendo dueños económicos de este país, que siguen siendo dueños económicos de este país. Argentina, un país tan grande, tan rico, en tantos recursos, ¿cómo es posible que parece que siempre está al filo del precipicio? Estamos siempre convulsionados porque están quienes conspiran y quienes, lamentablemente, también lo hacen siendo casi compañeros de ruta. Entonces, estamos en una etapa. Es una etapa de transición para llegar a tener la verdadera y eterna democracia. Tenemos tendencia, los argentinos y las argentinas, a veces, a santificar a los referentes. Estela, en estos últimos 12 años, se alineó a esos gobiernos porque le dieron el espacio, porque creyó que era hora de dar ese salto, por lo que sea. Pero me parece importante, más allá de que uno pueda coincidir o no, resaltar ese perfil. ¿Qué milagro le pides tú a la vida, Estela? El milagro que pediría es que mañana amanezcamos con la prensa que diga las cosas buenas, que en la calle no exista alguien durmiendo porque no tiene dónde vivir y que nunca nos salga en ese periódico de mañana la noticia de que murió un niño por hambre. Que salgan las cosas buenas que pasan y que las malas ya estén resueltas. Como eso no va a pasar, lo que digo es que hay que juntarse para resolverlas. No esperar que lo haga el otro. Para mí es como una abuela de todos. Es la imprescindible. Es absolutamente necesario que mujeres como usted hayan existido. En tu caso, ¿la lucha te quita o te da vida? La lucha me dio vida. Quitó la vida de mi hija y parte de la mía porque el dolor, la llaga está ahí adentro para siempre. Laura dio la vida. Y me formó a mí en mi verdadera historia, en lo que había que hacer. Entendí qué rol tenía en la vida. Y si eso fue bueno, si eso deja algo bueno, qué suerte. Porque qué feo sería irme de este mundo sin dejar nada. Aprendí de Laura que cuando hay algo profundo, convencimiento total, está la vida. Al encontrar a Guido, Laura ya está conmigo de nuevo, porque está mi nieto. Y en mi nieto está Laura. Así que ahora voy a hablar, pero de la vida. ¿Quién sos vos, Estela? Bueno, yo soy esta mujer que habló durante 40 minutos contigo. Esto soy la que sigue en una lucha, una mujer privilegiada. Gracias por haber tenido el premio de encontrar a Guido y dormir tranquila todas las noches para levantarme. Muy cansada la noche y muy fresca la mañana para decir, qué más, qué más. Todos los días, qué más. Gracias. 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 Gracias.